bueno campeón lo primero de todo deciros que buenas noches y mira a quién tenemos a quién tenemos aquí imagino que muchos de vosotros lo conocéis pero si hay algún suscriptor nuevo que no que no vamos que no lo sepa este muchacho es cámara y david este muchacho es que tiene la culpa de subir los vídeos de cuando empezamos en facebook en twitter instagram youtube bueno en facebook lo hicimos nosotros pero él fue ya el que empezó a difundirlo por todas las otras redes sociales y este muchacho pero desde el minuto desde el minuto uno otro fichaje del que tenemos en la empresa que nadie habla porque él es que está por la parte de atrás de la parte oscura en la parte oscura del canal correcto es que cada vez que nos bloquea un vídeo es que no nos lo apela cuando por ejemplo alguien que ha intentado meterse da igual de donde sea él enseguida te llamamos de ese pecho han intentado desde zamora han intentado desde no sé dónde han intentado se han metido con un móvil se han metido con un pero aparte de que es de que es un gran amigo y todo empezó por y todo empezó por la amistad nos conocimos en carreras de galgo el el que graba todas las carreras de galgo tanto en campo como en recta de hecho está aquí en murcia porque mañana lo llamaron para grabar una carrera varias carreras en un cercón aquí cerca y entonces pues cuando nosotros tenemos mucho contacto por teléfono aunque nos vemos de muy muy cuando en cuando pero el contacto por teléfono y entonces cuando me dijo y te voy a ir por por tu por tu tierra que tengo que grabar entonces le dije pues en vez de venir desde Madrid venir conduciendo grabar y luego irte digo 20 el sábado y ya te quedas aquí comes descansa ya cenamos cenamos juntos y nos vemos que nos vemos de muy cuando en cuando y nada campero y entonces hemos hemos preparado un pequeño aperitivo para cenar para cenar para cenar a cenar a gusto con esta carne espectacular de murcia pero es que además le estaba contando la mala noticia de estar pegándote con facebook porque hay una página de facebook que nos han quitado la que más suscripciones tiene y la que todo el mundo conoce y donde los vídeos que pone pencho y hay muchas cosas que nos gustaría recuperar de vídeos que se han puesto allí y soy yo el que me está ahí pegando estoy intentando entender a facebook que nos tienen que hacer recuperar esa página entonces bueno esperemos que en breve podamos tener noticias buenas y podemos reconducir o que decir a la gente mira seguir con la página que tienes que la buena que ya no la han devuelto o hay que reconducir a que podáis ver las vídeos y cosas distintas que se hacen en youtube a través de esta página de youtube de facebook perdón entonces ya hemos dicho el más trago de que todavía facebook no nos ha devuelto la página y ha dicho pencho mira no te preocupes tenemos aquí una carne maravillosa vente que te voy a dar las buenas noticias y aquí ahora no lo voy a enseñar la verdad que él sufre más que yo porque cuando nos quitaron la página la verdad que yo lo sentía lo sentía por por mucha gente que no tiene facebook y no nos podía ver es por lo único que lo siento pero ni por la monetización ni por el dinero ahora que él está aquí él sabe que facebook estuvo me parece que no me acuerdo si fueron dos años o eso que no que no lo primero que cuando yo empecé a subir vídeos ni siquiera los monetizaba eso fue esa eso ya fue después y la gente decía porque no monetiza porque no monetiza porque a mí me da igual porque yo no hago los vídeos por monetización yo lo hago por fin por enseñar día a día el trabajo en el campo y las costumbres del el mundo rural y todo eso yo no lo hacía ni por el dinero luego luego tuvimos ahí pues no sé si fue un año o dos años que facebook no nos pagaba nada y decía cámara y dadis que hago digo por lo mismo que estamos haciendo subiendo vídeo y no cobrar y él se toma las cosas muy 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 a mí me da igual todo cuando nos quitaron la página tomó bueno de hecho todos los días escribiendo y el problema es que no hay nadie con que tú con quien tú puedas hablar por teléfono todo tiene que hacer a través de correos no sé qué no sé cuánto y él toma mucho mucho de gusto yo la verdad camperos que ya os digo que yo lo he hecho en muchos vídeos que yo el dinero lo hago trabajando y por las noches por el día poniendo jaulas recogiendo animales vendiendo bichos solucionando problemas así es como gano el dinero que me monetiza que no me monetiza yo no sé me enteré el otro día es que teníamos un millón doscientos mil suscriptores por él porque él si lleva y o sea él lo lleva todo súper súper controlado ya os digo no no es fácil tener una página en internet que no tenga un problema que de indonesia tendón o sea un vídeo o que te corten la página o que y eso necesita mucho mucho ordenador ahora me va a explicar él o sea la recompensa de estar pegándome con los americanos porque facebook americanos youtube y tal y yo me lo tomo a pecho porque claro no es justo que es de él o sea para que se lo queden ellos pues que la parte que corresponda a él que se le den a él porque luego aunque sea una minucia de la monetización pero con esa monetización que se consigue pues aquí hay un montón de animales que tienen que comer todos los días hay que cuidar entonces pues algo se ayuda entonces si lo corresponde y es suyo porque se lo den nada más y ahora a ver pero ahora me toca enseñar los yo hemos estado ahí dentro abajo a su ordenador y me ha enseñado cómo se enciende el ordenador hay que apretarle a la tecla que lleva aquí hasta que se pone el botón en verde pero y ahora yo le voy a deshuesar como ahora yo le voy a enseñar cómo se deshuesa un muslo de pollo para cuando esté en su casa y quiera deshuesarlo yo yo iría a madrid campero a deshuesárselo pero mira ahí primero de todo porque a ti te gusta sin piel no si le quitamos que tiene hormonas que te hacen no sé qué díselo en la noticia ya está pues sin piel y ahora esto es como el que ve un tutorial en el youtube te ponen a hacerlo y luego no te va a salir a mí me gusta ver cómo lo hacen los demás esto es lo duro que masticas y lo que pasa es que el cuchillo como es sábado dice que trabaja yo buena pinta esto fíjate bien abierto así para que luego no se te quede este ya lo tenemos este ya lo vamos a poner y ahora a este campero le voy a dar la vuelta al papel porque por esta parte se pega y por esta parte yo lo he puesto campero porque yo quería yo quería que probara el chato murciano y yo cada vez que viene alguien y quiero que coma bien yo siempre voy a ir a cajuanico el de la venta que es un amigo mío y le compro chato murciano verás campero lo que no hemos traído esta noche para qué hacer para que se vea lo que es esto 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 es para echárselo al perro eso David tú no lo toques tú fíjate en la pancita y fíjate en eso eso es para echárselo a los perros es el tamaño de la de la costilla y esto de me ha dicho chato chato murciano ese es un cerdo que hay aquí es como por ejemplo el jabugo o el ibérico o el chato murciano a mí lo que me gusta cuando veo youtube de la gente que hace esto de soñar me gusta verlo hacerlo no me gusta tanto pero es que si esto tú te pones a verlo y parece raro por lo que te pasa y vas que a mí cuando yo tengo que entrar en el ordenador yo estaba aquí al lado y lo hemos arrancado enseguida pero porque tú me has dicho toca aquí si no me tiro mirando el ordenador pues como el ordenador se puede tirar perfectamente mirándote a ti y luego face to face ahí está y ahí qué le vas a echar le vamos a echar un poquillo de pimienta vamos a echar muy 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 poco de sal y ahora aquí lo vamos a poner porque esta carne como es gorda la ponemos con el muslo de pollo no se puede poner gordo y fino o lo pones todo gordo pero aquí hay carne pincho para que coman 100 suscriptores del canal bueno david nosotros por si viniera algún invitado ya sabe porque hay muchas veces estamos aquí tocan a la puerta alguien que viene a vernos pues para que pase cero para que todo el mundo pueda degustar y y y y y y y y y Por los dos lados, ¿no? Sí, pero por un poquillo Que si no lo tenemos Los muslos como son No le voy a echar más Bueno, campero, este ya lo tenemos Madre Mirad, campero, la madre donde ya tenéis Aquí en la candela Bueno, mira, te lo dejo aquí Y ya tú Ya pones esto así Y ahora ponemos el otro Mirad, campero, mirad, campero, esto Dios Entonces estos son Este es para los suscriptores Para el suscriptor número 200.000 Que tengamos A lo mejor lo mismo que Y dices tú que lo importante era el hueso Yo creo que lo importante es la carne Sí Se parece a los tomahoy Así que la Marta quiere porque la hace ilusión Ella de que Alguien no quiere chupar el hueso Que lo Que pongamos el hueso Seguramente que el hijo Se coma la carne Se va a partir Es que Es que quería que pusiéramos el hueso Pero el hueso Tenemos dos opciones Dejar la carne para el perro Y el hueso para nosotros Comernos nosotros la carne Vamos a dejarlo así Ahí está Están preparando la cena Campero Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo bien No pensarse que Que haya preparado esto Esta media Esta mañana Esta media Cuando estábamos comiendo Me he comido ¿Qué he comido hoy? Madre Ah Un trozo de pechuga De pechuga Asada Y ensalada Y David He traído una caja De Miguelitos Campero Y con las pastillas Esas que Que me estoy tomando De la Ana No tenía ansiedad Ninguna No me he comido Ni un Miguelito Ya Han estado puestos En lo alto La mesa Pues todo el tiempo Que vemos Está nosotros Y no No tengo ansiedad Ninguna Y ahora Mirad Campero Hay ahí cerveza Patatas Hemos estado haciendo Unas tortadas De Unas tortadas De sobreasadas Y Y no me he comido Ninguna Y mi barro Y mi garrafa Del agua No No tengo No tengo Yo sé que mucha gente Va a decir Pero he hecho Dijiste que Que te lo iba a tomar En serio Que te lo iba a poner En serio Y te va Y esos mulos De pollo Me los he hecho Me los voy a comer yo Y ya la chuleta Y eso Para que lo prueben Para que lo prueben ellos Bueno Campero Pues solamente Quería deciros Eso Que me he llevado Una alegría Muy muy grande Porque Este muchacho Que yo he dicho Cámara y David Aparte de ser También Un Un trabajador De aquí De la empresa Como amigo Amigo Pero amigo Demostrado Campero Mío Puedo decirlo Puedo decirlo Ahí parece que le da Mucho humo ¿No? Esta ¿Eh? Sí Pues vamos Nos ponemos para acá Se falamos Porque sale mucho humo Ahí Este muchacho En los En los Tiempos Difíciles En los tiempos Difíciles Campero Ha estado ahí Y hizo una cosa Conmigo Que eso Jamás se me olvidará Y no podemos contarlo Y no podemos contarlo Pero sí voy a decir Que estaba dispuesto De venirse Desde Madrid Aquí A mi casa Con su ordenador A solucionarme Muchos problemas Mi gente Siempre Siempre Para arriba Y ponerle cara Porque este Este Es el muchacho Que cuando Hay alguien Que se sale Del tiesto Que habla mal Que insulta Que se mete Con 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 Demás Suscriptores Es el que tiene Porque antes Me llamaba Y me decía Pencho Mira este comentario Que te he mandado Échale un vistazo Y a ver qué hago Y yo le dije Ya no me vuelvas nunca Jamás A llamar Para decirme A ver qué haces Tú Eliminado Y es Es que por eso Cuando hay gente Que De esta gente Así Que habla mal Y todo eso Pues A mí Me lo decís A mí Pencho Ahora Antes de despedirnos Que te quería decir Una cosa Que yo te agradezco La comida Pero soy vegetaliano Pues no sabes La alegría Que me has dado Siempre por arriba Siempre por arriba No sabes No sabes No sabes No sabes ¡Gracias!